Ayer estuvimos por acá, en Freddy's Plan, vimos el colegio que está a la mano izquierda. Justo ahora parece que los chicos están en su break, porque están jugando. Y estamos yéndonos para tomar la línea azul que está allá. Hornsburg, no, uno que es el número 4. Si va de frente, si se va de frente hasta Estocolmo, hasta el centro de Estocolmo. Aquí está el Tunnel Banner, estamos en Drotting, Hornsburg. Bueno, así que nada, solamente vamos a ir para allá. Para allá.